Una empresa colombiana hoy toca la campana de apertura de la bolsa de Nueva York, del NYSE, del parqué, de la mesa, de la zona de transacciones más importantes del mundo, la bolsa de Nueva York, el New York Stock Exchange, la bolsa de Nueva York. Es la empresa Tecnoglass, que cambia de lugar para hacer transacciones, antes lo hacía en el Nasdaq, una plataforma de tecnología, y hoy pasa a donde está la élite, la élite de la élite de las empresas del mundo, la bolsa de Nueva York, el NYSE. Está con nosotros el doctor Cristian Daez, director de operaciones de Tecnoglass. Doctor Daez, gracias por acompañarnos, buenos días. Buenos días, Luis Carlos, para ti, la mesa de trabajo y todos los oyentes. Felicitaciones, esto es un hito muy importante para una empresa 100% colombiana. La verdad que sí, estamos felices, contentos, es un paso más hacia arriba, este es un club más exclusivo, no demeritando un Nasdaq, obviamente, que es un mercado grandísimo, muy bueno, y que nos estuvo, nos estuvo ahí por nueve años, pero esta era una invitación que no podíamos rechazar, y estamos muy contentos y muy felices de hoy tocar la campana en Nueva York, y que sea Diana Lórez, una mujer que lleva con nosotros 26 años, hoy cumple 26 años, es la gerente de calidad de la empresa, la que tenga ese honor. Don Cristian, felicitaciones, los saluda Juan Lozano. ¿Qué les tocó hacer? ¿Qué les tocó entregar, probar, mostrar, para entrar en ese club tan exigente y tan honroso que es la Bolsa de Nueva York? Bueno, ahí hay que desnudar totalmente la empresa, los requisitos son extensos, son de meses de trabajo, de mostrar total transparencia, total cumplimiento con todas las normas, y yo lo puedo decir sin ningún temor a equivocarme, que no hay una empresa que tenga normas más estrictas que la nuestra, contablemente, y que nosotros nos ceñimos a todos los estándares internacionales y los sobrepasamos. Don Cristian, con los buenos días y las felicitaciones. ¿Cuántas empresas colombianas están en esa misma situación de ustedes en la Bolsa de Nueva York? ¿Qué significa esto? ¿En qué se traduce realmente, aparte de estar en un club más exclusivo, para su empresa, para Tecnoglas? Bueno, Dancy, cuando uno pasa de Nantzac al New York Stock Exchange, los cambios son pocos en cuanto a lo que hay que hacer, y no trae ningún beneficio económico visible, pero sí reputacional, es muy importante. Nosotros, por eso dimos el paso, somos la primera compañía colombiana listada, las acciones directamente en el mercado de Nueva York, los otros tienen ADRs, que son American Depository Receives, que sí cumplen con muchas normas, pero no son tan estrictas como las que tenemos que cumplir, los que estamos directamente listados en la Bolsa de Nueva York, y siempre es un honor abrir camino, ya vemos como ya hay otra compañía colombiana listada en Nantzac, eso nos llena de orgullo, servimos de ejemplo, y queremos seguirlo haciendo. Don Cristian, la acción de hoy, en cuanto arranque ese toque en la campana, ¿está en 22 dólares o va a repuntar con todo este lanzamiento? Bueno, Fernando, nosotros somos de todo menos brujos, lastimosamente, pero nosotros, uno aspira a que su acción siempre valga más, pero no por los dueños, sino por los inversionistas, los dueños realmente nunca tienen un interés de que la acción suba, sino cuando se va a vender la compañía, y nosotros no quisiéramos nunca vender la compañía, por eso si el precio sube o baja no tiene esa trascendencia en nuestra familia, pero sí nos gusta, obviamente, que los inversionistas que invierten con nosotros ganen dinero, y es por eso que hemos venido subiendo los dividendos, y tratando de que tengamos mejor precio de la acción, y cada día estamos mejor colocados, una compañía que pasa del billón en Market Cap, y de que muy pronto, y estoy seguro con los resultados que vamos a seguir dando, la acción va a seguir subiendo a niveles como lo estaban antes de que comenzara toda esta crisis en los mercados de valores. Don Cristian, con los buenos días, le saluda William Calderón, me uno también a la felicitación que le han dado mis compañeros sobre este logro que ha conseguido la compañía, ¿y qué se viene ahora? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Qué iniciativas tiene Tecnoglas al futuro mediano y de corto plazo? Bueno, nosotros tenemos muchos, actualmente estamos expandiendo la planta, estamos creciendo un 20-25% anual, y pensamos seguir creciendo así por los próximos dos o tres años, nuestro ideal es llegar al billón de dólares en ventas de ventanas, y obviamente queremos seguir llevando el nombre de Colombia a los lugares más exclusivos del mundo, hoy en día cuando ya se habla de ventanas, se habla de Tecnoglas, y eso es motivo de orgullo, y es gasolina para seguir trabajando todos los días. Sí, don Cristian, exactamente hace un año, más o menos el 10 de junio del año pasado, usted anunció que le invertía 18 millones de dólares a otro par de plantas, en Barranquilla con San Giován, ¿en qué va ese proyecto? Fernando, el proyecto está esperando que la inflación ceda, porque en este momento, por ejemplo específicamente, a pesar de que la demanda está disparada, y de que tendríamos la planta 100% vendida, sin que arranque, todo cuesta 40 y 50% más, el acero, el aluminio, el concreto, y entonces estamos esperando que la inflación ceda, y sabemos que va a ceder, para proceder a empezar la construcción de la planta con San Giován, hemos firmado un acuerdo con San Giován de suministro total, porque hemos venido creciendo mucho, y una de las materias primas nuestras es el vidrio, y San Giován nos ha garantizado, no solamente el suministro de nuestra planta que tenemos en Bogotá, sino que a nivel global nos van a mandar vidrio de todas las plantas del mundo, para poder suplir a nuestros clientes, y eso es importante, tener un respaldo como el de San Giován, vamos a seguir mirando con ellos de cerca cuando es el momento ideal para empezar la construcción, y la idea nuestra es tener la planta construida en Galapa a más tardar en el 2025, porque queremos tener integración completa en Barranquilla. Son las 6 de la mañana, 45 minutos, pues doctor Cristian Dades, felicidades nuevamente, sabemos que ya se tiene que dirigir a Lower Manhattan, para hacer el toque del NYSE, representando a su compañía, y por supuesto representando a Colombia en la llegada de la primera empresa colombiana, que directamente lista sus acciones en esa plataforma de acciones, la más importante del mundo. Felicitaciones nuevamente, un gran abrazo. Muchas gracias.